Hay muchos enigmas, hay muchos misterios por revelar, y si le digo la verdad, hasta el momento no han revelado ni uno, ni uno. Todo lo que se ha formulado hasta ahora en tantos y tantos monumentos péteros antiguos son teorías, pero como base ninguna. Teorías, teorías más absurdas. Una teoría, al menos, puede comprobarse, realizarse, pudiera ser así, pero no, absurdas, que no tienen ni pie, ni cabeza, ni sentido común. Me refiero a muchas cosas que han pasado, monumentos que están ahí, a la vista de todos. Monumentos, sean pirámides, sean los muertos de la Pascua, por decir cosas más conocidas, hay muchas más. Las muras de Saxo-Omán, las ciudades subterráneas de Nkujún, Turquía, en Capadocio, las supuestas iglesias de Etíopes, en Roca, las esferas Costa Rica, sí, Pumapumcú, las islas de Narmatol, con 40 o 50.000 obeliscos, de varias toneladas cada uno, en unas islas artificiales, que no ha habido vida nunca, ¿eh? Y podríamos estar horas hablando. Ni uno, ni uno han resuelto, ni pueden. Y aunque pudieran, no lo harían público. Puede garantizarse. Hay muchas sociedades en todo el mundo distribuidas. La gente tiene una idea superficial. Estas sociedades, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿De qué viven? ¿Qué quieren? No tienen una idea vaga. Porque solamente los elementos de estas sociedades, por poner un ejemplo, Club Wittelberg, pues, entre ellos, a veces es preferible que se casen entre ellos, o que tengan amistad entre ellos y reuniones, para directrices, según cambia los tiempos, directrices, unirse. La idea global, encabezada por Vaticano, es el nuevo orden mundial. Y la idea es el mundo en un orden político, militar, financiero mundial. Y la idea, en teoría, claro, es que, bueno, con este orden mundial se acabaron las guerras, pues, tenemos ya, no hay posibilidad de una guerra, porque es una nación que tiene la misma posibilidad que la vecina, que la otra, que era el mismo ejército, bueno, dentro de su país. Pero las mismas directrices, las mismas leyes, el mismo armamento, y todos puestos de trabajo, todos trabajando. Y todos una religión mundial, internacional. Se está ideando, creo que está encabezado ya, hacer un templo en pequeña escala, de semejante al templo de Salomón en Israel. Y si alguno cree en una religión, la que sea, muy bien, vaya allí. Allí, allí, es internacional, allí es un Dios para todos, ¿está? O sea, la globalización. ¿Dónde no habrá una idea clara moral? Una idea clara moral quiere decir, bueno, desde el punto de vista de Dios, no del hombre, pues, el hombre puede pensar cualquier imbecilidad y ser aceptada por mucha gente, ¿no? Entonces, Dios hizo la creación, no la evolución, pero ellos dicen, no, la evolución. Hay que idealizar que el mundo crea en la evolución, que todo el mundo esté convencido de que todas las maravillas que nos rodean el universo es un bim-bam, una situación de millones de años y tal, y que lo crean. Y ya no hay problema en las religiones. Y si alguno cree que algo habrá en algún sitio superior al humano, bueno, que lo crean, pero no lo haga, digamos, público, y no vaya a orar a su Dios en un edificio en Israel. Israel. Y claro, en cuanto a la política, pues, si tenemos una política, dirá, la idea global, pues, una política. Todo el gobierno, la misma ideología, ¿no? Digamos, la misma directriz, la misma situación laboral, y ya está, paz y seguridad. Esa es la idea, bueno, hablando generalmente. Pero, claro, hay muchos problemas, por supuesto. Porque, ¿qué pasa si iba a pasar, claro? Que mucha gente dirá, bueno, pues, yo no acepto su idea. Yo no acepto que haya una evolución. Yo creo firmemente que hay un creador onipotente y eterno. Yo tampoco creo, naturalmente, que cada uno, o niños o pequeños, hagan lo que le dé la gana con su cuerpo, ¿no? Y que no haya ninguna ley específica que proteja a niños ni a nadie. Sino que el niño ya desde que nace tiene libertad de decir, a ver, ese hombre o esa mujer, quiero acostarme con él. Y nadie se imponga. Porque entonces se da ley y libertad al niño. El niño ya es un ser que no tiene padres ni tiene alguien que se ha acostado con una mujer y ya ha tenido. O sea, una barbaridad tras otra, de la cual ya no puede pensarse que es demoníaco, que es bien, que está mal, que no. Sino un régimen, digamos, como digamos una inteligencia artificial. Una máquina que dice, esto es blanco, y todo es blanco. Esto es negro. Ahora disuícídate, desuícidas. Algo así. Y luego tiene. Y por lo cual, la idea general es, si tú no lo crees, aceptado. Pero tú no eres miembro de la humanidad. Tú eres un ser que no crees en la humanidad. Eso te lo van a exponer así. ¿Y qué significa eso? Significa, pues, sencillamente, que la humanidad tiene leyes que tú no quieres aceptar. Tiene un gobierno que tú no quieres votar. Tiene, digamos, unos derechos, unos privilegios ciudadanos que, como tú no eres parte de este mundo, tú no te beneficiarás. En otras palabras, no tendrás casa porque tú no eres. Esa casa será, digamos, como dice la filosofía china, no tener nada para ser feliz. No será tu casa. Es una casa que es del gobierno. Y tendrás calefacción y tendrás un trabajo. Pero tú no trabajarás por tu cuenta de riesgo. El gobierno es el que decide esta fábrica, esta industria, y tú eres un miembro en nómina de esa industria. Y, por otra parte, tú no puedes decidir cuántos hijos vas a tener o ninguno. El gobierno te lo va a decir. Tú no tengas ni juro porque es de su población. O ten dos. O si tienes dos, mata a uno. Es terrible, ¿no? A mucha gente lo va a aceptar. Mucha gente, bueno, que mata. Yo tengo ya mi vida asegurada. Oye, yo voy a trabajar. Y me dicen que el gobierno que pedí con los palotes. Muy bien, yo, estupendo. Y que la moneda, que no. Y una cosa, señalando a la gente, señalando, para que se reconozca quién es quién. La marca en la mano derecha o en la frente. La marca de la bestia. Apocalipsis, libro de la Biblia, capítulo 13, versículos 16 a 18. Una profecía que se cumplirá. Entonces, tú vas marcado. Tú eres miembro de ese orden mundial. Te ponen una marca en la mano derecha. Es en la piel, dentro de la piel, como un granito de arroz. Un microchip. Ese microchip está enganchado a una central mundial. Y tú estás de allí, que no eres un ser. Eres un número. No eres un ser. Eres un número. Y entonces, o en la frente o en la mano derecha. Si la gente no está impulsita por las manos. En la frente. Tú eres un ser de ese orden mundial. Tú no tienes ya derecho a pensar. Ellos van a pensar por ti. Entonces, eres, digamos, como en un hormiguero. En un hormiguero hay una reina. Hay los que protegen al hormiguero. Bueno, hay hormigas cazadoras. O hormigas que cuidan de los huevos. Que ponen la reina. Que incuban. Un orden mecánico. Donde tú ya no puedes pensar. Otros te dicen lo que tú tienes que pensar. Y lo que no tienes que pensar. Y si tú no estás de acuerdo. Bueno, no. Yo no quiero ninguna marca. Ah, pues muy bien. Ponga esa parte. No te van a encarcelar. Tú no eres ya un ser humano que perteneces a la raza humana. Porque ya incluso niños que ya no dicen. No tienes padre. Tú tienes un ser. No, no. Tú no llames papá ni mamá. Llama a alguien que ha tenido una relación sexual y ha salido tú. Tú eres miembro del Estado. Terrible, ¿no? Para gente con moral dirá eso. Que es terrible. Pero habrá gente que no aceptará eso. Millones con moral y con corazón y con fe firme. Yo no voy a aceptar eso. Te van a decir. Ah, pues muy bien. Pues tú no tienes. ¿Dónde vas a vivir? No, no. La casa no es tuya. ¿En qué trabajo? A ti no te van a aceptar ningún trabajo. Tú no tienes documentación de ninguna. ¿Qué van a aceptar? Un tío que hay que hacer lo que le gana. Que piensa lo que quiere. Que no está de acuerdo con ninguna norma. No tienes trabajo. ¿Dinero? No hay dinero. Hay un sí. Que tú cuando trabajas en tu sí mecánicamente, tantas horas, tanto dinero, tantas horas. Sí, sí. En tu sí. Cuando tú miraras por una maquinaria electrónica, ¿cuánto dinero tienes? Y entonces cuando vas a comprar, compro esto, compro otro, todo. Y tan, tan. Todo como se hace ahora también. Los artículos tienen un código de barra. Tanto. Y tú dirás. Sí, sí, sí. Tanto. Muy bien. Tienes tanto dinero. Tanto te has pagado. Mira, adiós. Terrible, ¿no? Un mundo donde, fíjese, que no es mentira. Como la película de Terminato, la película de Terminato, ¿quién gobierna al mundo? ¿Y por qué vino esa? En la película de Razzanega, las series que hicieron, las máquinas. Las máquinas dominan al mundo. Y hay hombres que quieren destruir esas máquinas porque no quieren ser esclavos de las máquinas. Es una guerra, una idea fantástica esa película. No es una tontería. Una idea que el hombre quiere luchar contra máquinas porque los hombres han creado las máquinas. Y ahora las máquinas te dominan a ti. Y ella es más fuerte que tú. Es una película, una ideología de Terminato muy buena. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo van a hacer. Pero habrá gente que no aceptará eso. Esa gente será marginada. Le dirán, pues bueno, pues tú búscate cualquier sitio, pero aquí en esta ciudad, en este sitio no entres. No tienes cabida. No podrás tomar un café. No podrás comprar nada. Si tú estás enfermo, tú no eres miembro de... Tú no tienes ninguna forma de hospitalizarte. Tú no existes. Tú no existes. Tú eres un ser que hace lo que te da la gana, que no acepta nada y que te van a tratar así. Y tendrás que huir con tus grupos a un lugar aislado, a la montaña. Y en ese tiempo, cuando esas personas, y es bíblico todo esto que estoy diciendo, esas personas piensan, qué angustia, Dios mío, qué angustia, ¿y qué hacemos ahora? La fe de esas personas en ese creador omnipotente y eterno, que ha creado la tierra y el universo y la vida y la eternidad. Con esa fe firme, diréis, bueno, Dios ve lo que está pasando. Sigo estando a su lado. Y acepto el sacrificio de Jesucristo, por el cual voy a vivir para siempre. Y los muertos van a volver a la vida. Esa fe firme hará posible que esas personas sobrevivan a la catástrofe más espantosa de todos los tiempos. De la cual esas personas que no aceptan ese orden mundial serán las únicas que van a sobrevivir. Y el sobrevivir no será para empezar de nuevo una era de guerra, de política, de divisiones, de fronteras. No, una vida como es, como tiene que ser, para vivir para siempre, por la eternidad, en paz, en seguridad con los animales, las aves o pez. Todo esto parece fantástico, pero he sacado de la Escritura. He sacado de la Escritura. La oración modelo de los cristianos no es el Padre Nuestro, pero ha pensado una vez que pides en la resolución. Cuando tú dices Padre Nuestro que está en la resolución, es una oración modelo que enseñó Jesucristo. Y habría que orar de esa manera. Padre Nuestro que está en la resolución, santificado sea tu nombre. Si la gente piensa, no hay, no hay nada, cualquier Dios puede ser un nombre. ¿Cómo vas a ser santificado a un hombre y no sabes qué nombre es? Venga a nosotros tu reino, le dices a Dios, y que se haga tu voluntad, no la del hombre, ni el político, ni la máquina. Tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. O sea, estás pidiendo el gobierno de Dios y que venga a nosotros, y que lo que Dios quiere se haga. O sea, ¿creen ustedes que Dios quiere que haya abortos provocados? Que haya ninguna regla moral, que cada uno piense lo que le da la gana y crean lo que quiere, y que a cada uno le obliguen a hacer esto y lo otro que no quiere su conciencia. ¿Cree usted que en un mundo donde no existe regla sin morales, es decir, tú puedes, por decirlo de alguna manera, hacer lo que quieras con tus hijos o el vecino, que tú puedes matarlo si quieres, porque son muchos, porque quieres evitar, que tú quieres, digamos, hacer lo que quieras con tu cuerpo, un día eres hombre, mañana mujer o pasado mañana camello, está igual. Que no haya reglas, que tú no seas sino un ser, que tú quieres que el mundo que acabe como acabe, cada uno haga lo que le gana, y como dice en la Escritura, el lema será, a vivir, comamos y bebamos, que mañana hay que morir. Eso lo dijo Pablo a las personas que decían, que no creen en nada, bueno, pues mañana tienes que morir, pero el que cree algo, mañana y pasado y al otro y la eternidad, quieren vivir y vivirán para siempre. El nuevo orden provocado, que está preparado, está en las puertas. Hay que que cada uno piense lo que va a hacer, porque eso va a suceder, pero cada uno sepa dónde elegir. Como decía Dios a Moisés, al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tienes que elegir la vida o la muerte. Si eliges la vida, vivirás en la tierra prometida y vivirás. Si eliges la muerte, tus días se han acortado y morirás en el desierto, como sucedió con todos los israelitas antes de entrar a la tierra prometida.